Los avances tecnológicos de la genética forense para atender a las necesidades de la memoria histórica centraron la charla que se llevó a cabo el martes en Calamocha dentro de la programación del festival Aragón Negro. En ella intervinieron Isabel Navarro, doctora en Biología y directora técnica del Laboratorio de Análisis Genéticos Citogen de Zaragoza y David Pardillos, profesor de Historia en el Instituto Valle del Giloca de Calamocha. Para situar al público en el contexto temporal, Pardillos introdujo el auge de los fascismos en Europa para centrarse posteriormente en la guerra civil española y la consiguiente represión y también explicó la ley de memoria histórica que data del 2007. Es un tema que ha generado y que sigue generando cierta controversia política y social y ya lo podemos ver. El tema está muy reciente, el tema de la exhumación del cadáver del dictador, el tema del Valle de los Caídos, la memoria histórica, unos partidos que están a favor, otros que la quieren derogar, esta ley, pues ya se sabe. Es un hecho que ocurrió hace 80 años que en teoría debería ser un hecho que se viviera con mayor naturalidad pero que todavía hoy en día genera cierta controversia. Por su parte, Isabel Navarro explicó cómo trabajan en Citogen y cómo consiguen los perfiles genéticos en el caso de fallecidos relacionados con la guerra civil y la posguerra para identificar las muestras que les llegan y poder vincularlas a sus familiares. Es un proceso un poco complicado porque lo primero es conseguir las muestras, cosa de la que nosotros no nos encargamos cuando los forenses o las personas que han hecho las exhumaciones nuestras en las muestras, primero tenemos que conseguir sacar ADN suficiente y de suficiente calidad de las muestras óseas, cosa que en muchas ocasiones no es posible, y luego tenemos que conseguir amplificar las regiones de ADN de interés según el parentesco que tenga la persona que está buscando al fallecido. Entonces hay diferentes formas de aproximarse o viene haciendo estudios de paternidad si realmente es una relación directa o haciendo estudios de linaje a través del ADN mitocondrial que es una molécula de ADN que se hereda por linaje materno o de marcadores que tenemos en el cromosoma ahí que se heredan de padres a hijos varones y nos permite establecer un linaje por la vía familiar masculina. El laboratorio Citogen funciona desde hace 25 años y fue el primero privado en dedicarse a la genética en España. Además de a la parte forense, se dedican también al análisis clínico de enfermedades hereditarias y estudios prenatales. El Festival Aragón Negro continúa en Calamocha. Esta tarde el periodista de investigación Manuel Marlaska pronunciará una charla sobre los límites criminales de la realidad y presentará su libro Cazaré al monstruo por ti. Será a partir de las 7 y media en la Sala de Exposiciones José Lapayese. El día 4 se presentará el libro El mal de Francisco Romero y además sigue en el concurso de micro relatos y la exposición del Teatro Arbole.